Mire, la otra vez fallé en la publicación, ¿por qué? Porque ya tenemos muchísimos años en esto. Cultivando con toda la familia. Sí, más que nada mi suero fue el que nos enseñó este camino. Y seguimos trabajando por él, que nos enseñó cómo cultivar todo esto que miren aquí. Mire, lo que pasa es que siempre Diosito está con nosotros. Siempre le damos gracias a Dios a él y a nuestras familias que siempre están pidiendo por nosotros para que nos vaya bien. Y que Diosito nos mande más lluvia. Porque nada más nos beneficiamos nosotros. Se beneficia mucha gente en todo esto que está pasando aquí en la región. Nos ha llovido y hay gente que dice, ya es mucha agua. Pero hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos mande. Bueno, malo, más que nada él. Mire, esa roja, el 12 de julio. Tarda un poquito más que la de Cempas de Chile. Sí, sí, es lo primero, la roja. Después, de esto. Y la última, de esto. La nube es la más sencillita. Es más sencillita y tarda menos. Son dos meses lo que dura. Aquí lo encontramos todos los días, don Vicente, en el sembradillo. Sí. Tardes, mañanas, aquí andamos siempre al pendiente para que no se nos enferme. Y echarle ganas para... O sea que, que es muchísimo lo que se ocupa aquí. Más que nada, gasta uno en... invierte uno. Hay una inversión grande. Desde que la semilla, sembrar. Estarla cuidando para que no, no se nos enferme. Y, mire, ahorita, bendice a Dios, todo va bien, bien bonito. Oiga, y al final, cuando le compran la flor, cuando le compran su producto, ¿se la pagan bien? Yo creo que está difícil. Porque siempre llega, llega el cliente y dice, oiga, ¿por qué si el año pasado me dio más barato? ¿Por qué hoy me da más caro? Pero ellos no se ponen a pensar que ahorita aquí está barato. Si nos ponemos a analizar bien, el año pasado, ¿cuánto nos costaba el kilo de tortilla? ¿Cuánto nos cuesta ahorita? El fertilizante, el herbicida, los abonos y todo. El combustible para acercarse a trabajar, ¿no? Más que nada. O sea que ellos, ellos llegan, dicen, oiga, el año pasado me dio más barato, sí. Pero, el año pasado no estaba tan caro todo. ¿Cuánta superficie de tierra siembra? Ahorita tenemos alrededor de media hectárea. ¿Algún gobierno, autoridad que se acerque con algún apoyo, don Vicente? Para nosotros no hay. ¿Alguna vez usted ha buscado alguna autoridad, un acercamiento para algún beneficio? No, nosotros, con lo que sacamos de un producto, para seguir invirtiendo para el otro. Más o menos aquí, ahorita sacamos un cilantro, que nos dejó para seguir trabajando. ¿Después de la flor, qué sigue? ¿Qué otra cosa cultiva, don Vicente? Ah, aparte de la flor, verdura. Ya sea unos rábanos, un cilantro, coliflor o lo que se ocupe para alimentar a nuestra gente que... En el tiempo de frío, don Vicente, que ya no tarda, ¿qué es lo que cultiva? Sembramos otras clases de flores para Semana Santa. No sé si sepan de la escuela, son otras flores que uno produce para la temporada. Para la temporada, sí. Lo único que queremos y quisiéramos que aparte de este medio, hubiera alguien que apoyara al campesino. Que apoye al campesino porque uno trabaja continuamente. Y como ahorita, mire, aquí tenemos todo bien. Y que hubiera alguien que, o por medio de ustedes, que nos apoyara un poquito para seguir.